Música Trato de pensar en momentos reprochados Siempre fueron todos los más fracasados Pensar en todo aquello que fue acabado Temporalmente que se funde en el prado Intento no tener esa furia desahogada Que me hace recordar aquellos problemas Necesito que me cuentes aquella verdad En que esté atrapado en esta eternidad No veo nada, no siento nada, me siento atrapado Cada espiral que siento totalmente retractado En cada esquina de mi cuarto me encuentro apagado Sin saber a qué dimensión me encuentro retractado Pasando por todo aquello que me deja cabreado Esa noche de suburbios desaparecen de mi mente Teniendo todo al que puedes ir temporalmente Saber que puedes cambiar casi todo realmente Cada paso a paso, todos mis retratos Que se quedan plasmados y apagados Totalmente en este falso espiral Teniendo en cuenta lo reprochado La eternidad se queda retractado Sin final, presente involucrado Permanente se queda pegado y acabado Eternamente es tierra, mar y cielo Que queda todo para siempre Me siento acabado en un mismo regalo Que se abre y se difunde en pedazos Que se quema dentro de mi regazo Nada que ver con un trozo de mi cuerpo Cada momento reprochado Me cambia por dentro Me siento cual diferente a mi retrato Explicar todo aquello que es una espiral Todo es realmente cada pensamiento Que miro, que veo, que pienso en cada movimiento Realmente me veo pegado Con pegamento sin poder Despegarme de mi túnel Miro quien te pasa por mi lado Me veo realmente totalmente cambiado Teniendo humos a donde puedas ir caminar Sin una espiral acabada sin fin En las que pueden acabar despertando sin fin Cabe paso a paso todo mi retrato Que se quedan plasmados y apagados Totalmente en este falso espiral Teniendo en cuenta lo reprochado La eternidad se queda retractado Sin final, presente involucrado Permanente se queda pegado Y acabado eternamente Es tierra, mar y cielo Que queda todo para siempre